Del 15 al 17 de octubre, Tegucigalpa se convertirá en la capital del protocolo y las relaciones institucionales, al ser sede del XIV Congreso Internacional de Protocolo y Ceremonial. Descubre conocimientos complementarios y conviértete en un profesional modelo, participando en un Congreso de Historia Internacional para expertos en protocolo, ceremonial, turismo, comunicaciones, marketing, publicidad, organización de actos, relaciones institucionales, negocios y demás áreas afines. Inscríbete en www.congresoprotocolohonduras.com Para más información, congresoprotocolohnd.com Despacho de Comunicaciones y Estrategia. Gobierno de la República.